Inventos mexicanos, el Mondragón, el primero en el mundo. Sé bienvenido a tu canal Megóforo, iniciamos. Buenos días amigos, hoy les voy a hablar de un fusil semiautomático inventado desarrollado en México. Este fue usado incluso por Emiliano Zapata y Pancho Villa. También alrededor del mundo, los usuarios de este magnífico invento mexicano fueron Brasil, China, Chile, Corea del Sur, Filipinas, Francia, Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, Imperio del Japón, en México, en Perú, en la República de China, en la República de Weimar, en la República Española, en la Unión Soviética y en Vietnam. Fue tan bueno que fue el último que defendió la capital Berlín antes de la caída en la Segunda Guerra Mundial de esta ciudad alemana. Este fusil, el Mondragón, es el primer fusil semiautomático y automático en ser adoptado como arma estándar en un ejército, con lo que México fue el primero en el mundo, fue pionero en utilizar este desarrollo personal semiautomático y automático, ya que hay una característica muy particular de este invento mexicano. El fusil Mondragón era accionado por los mismos gases del disparo, pero podía funcionar como un fusil de cerrojo si se cerraba la válvula montada en el tubo de gases, es decir, podía funcionar como semiautomático y como automático, esto siempre y cuando se cerrara la válvula montada en el tubo de gases. Empleaba dos modelos, uno que tenía bayoneta tipo cuchillo y la otra tipo espátula y tenía un filo para cortar alambre y otro para cortar madera. Lo podías utilizar como un hacha para cortar madera, para cortar alambre tenía una espátula y un cuchillo. Este fusil era conocido por su gran ojo, precisión y poder de parada, pero sus versiones automáticas eran difíciles de controlar cuando disparaban en modo automático. Este invento artilugio mexicano, el Mondragón, era tan preciso que la Wavemark le agregó una mira telescópica y lo empleó como fusil semiautomático de francotirador durante la segunda guerra mundial. Este, el Mondragón, también tuvo una versión de ametralladora ligera, que al emplear un tambor de 100 cartuchos, tenía una cadencia similar a la MG42, pero era más portátil y tenía mucho menos retroceso. Por ese motivo, el ejército mexicano empleó una versión mejorada de la versión ametralladora ligera del Mondragón, pero esto fue hasta 1943, cuando fue reemplazada por la ametralladora ligera Mendoza RM2. Aquí te voy a comentar alguna situación. Te comento que México en un inicio no contaba con fábricas para producir debido a la Revolución Mexicana. Esto es, las pocas fábricas de México sí eran capaces de producir este fusil, pero había una cuestión. En ese momento, como nos encontrábamos en la Revolución Mexicana, el gobierno de México estaba construyendo las armas para combatir a los rebeldes. Paradójicamente, los rebeldes como Pancho Villa o Emiliano Zapata recibían parque y pertrechos de Estados Unidos. El gobierno de México no, el gobierno fabricaba sus propias armas y todas las armerías que había en México estaban ocupadas en la época revolucionaria en fabricar lo que ya se sabía y ya se conocía, por lo cual no se le dio el espacio para la producción en serie del Mondragón. Sin embargo, aquí ocurrió una situación. Su inventor, Manuel Mondragón, buscó entonces vender la patente a otros países sin éxito y al último se consiguió que se fabricasen en Suiza. Sin embargo, cuando ellos fabrican estos fusiles, en lugar de enviárselos a México, como el pedido lo había realizado Porfirio Díaz y él fue depuesto y se fue a Francia en el Ipiranga, entonces el pedido de fusiles que habían fabricado en Europa, que había pagado y que había enviado la patente del mismo fusil, el gobierno mexicano, fueron vendidos entonces a la República de Weimar en Alemania y no llegaron a México. Entonces, aquí hay una cuestión. Al ser enviados a Alemania, adquirieron fama mundial. Ese detalle fue lo que popularizó el fusil Mondragón en un futuro próximo. Se popularizó tanto que todos los lugares en el mundo donde hubo conflictos con posterioridad a 1900, adoptaron, usaron y se valieron del Mondragón para defender sus ideales. Aquí te diré que el Porfirio Díaz, porque así se le puso de nombre, porque fue quien lo apadrinó, lo fabricó Manuel Mondragón, pero quien lo apadrinó para su producción fue Porfirio Díaz, que entonces era el presidente de México. Por eso se le llama fusil Porfirio Díaz Sistema Mondragón modelo 1908. Ahora bien, este traía ya un cargador de 20 cartuchos. Para 1910, ojo, aquí vamos a hacer una aclaración, para el año de 1910 se habían construido fábricas armerías en las ciudades de, ojo, Veracruz, Ciudad Juárez, Guanajuato, Guadalajara y Ciudad de México. Teníamos cinco armerías en México, cinco fábricas que se habían instalado, reitero, Veracruz, Ciudad Juárez, Guanajuato, Guadalajara y Ciudad de México. Por lo tanto, para los rebeldes, porque nos encontrábamos en la revolución, tomar la armería de Ciudad Juárez era vital, también la armería de Guanajuato, la de Guadalajara y la de Veracruz. Estos son los detalles que no se explican cuando enseñan la historia a nuestros niños en las escuelas en México. No se les aclara que los rebeldes en algún momento pudieron fortificarse al tomar estas armerías que en un inicio eran del gobierno federal mexicano. Estas armerías son las que hacen e inclinan la balanza. Esto, además de que los rebeldes como Emiliano Zapata y Pancho Villa, ellos recibían sus armas de Estados Unidos. Estados Unidos en un inicio apoyó a todo el que estuviera en contra del gobierno mexicano. Apoyaba a todas partes. Apoyó en un tiempo a los constitucionalistas, en otro tiempo no. En un tiempo apoyó a Huerta, en otro tiempo no. En un tiempo apoyó a Francisco y Madero, en otro tiempo no. En un tiempo a Emiliano Zapata y en otro no. A Pancho Villa y después no. Esto es, Estados Unidos únicamente cuidaba sus intereses y balcanizó, se dice. Tal vez pudo haber hecho eso, dividió a México al otorgar armas a todos los bandos. Y el que ganara de todos modos iba a estar con él. Al grado que aún hoy en día el ejército mexicano se está apoyando en un fusil ya de hace más de 100 años. El Mondragón 1908. Sin lugar a dudas, un invento mexicano. Diseñado, ideado y perfeccionado por el brillante general Manuel Mondragón. Honor a quien honor merece. Manuel Mondragón. Opiniones, habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Voy a ver. Gracias por ver el video.